hola gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube yo soy moonchip y para hoy continuamos con persona 5 nos quedamos en el último episodio en nuestro primer día de escuela de colegio es un poco raro lo que nos está pasando porque no tengo como que muy claro qué es lo que nos está ocurriendo pero hay varias cosas que podríamos colocar como highlight como destacados ok el primero es que nos sigue apareciendo repetitivamente una aplicación en el celular con forma de ojito diabólico que no tenemos ni idea de qué es dos tuvimos un sueño súper random en donde conversamos con el dueño de no sé dónde que tiene una nariz gigante enorme que no sabemos qué es entonces tampoco sabemos quién es con dos gemelas no sé si se lo recuerdan eso lo vimos creo que en el episodio número 2 también tenemos sueños como despiertos como recurrente acerca de el crimen entre comillas que cometimos por el cual nos denunciaron y por por el cual estamos donde estamos que es como un lugar nuevo gracias a nuestro papá hello así que nada por lo pronto tenemos que mantener como que una vida normal de estudiante así que vamos a intentar llegar porque no tengo ni idea de para dónde es a la escuela tengo que ir ahorita viva una vida estudiante decente del instituto dirígete a la estación más próxima no tengo ni idea estación ok evidentemente de ahí la prensa está disfrutando de los lindos bueno entra subirse no sé si es para este lado pero espero que sí hay tanta gente en este vagoncillo parece que los rumores sobre el metro de tokyo son ciertos están echando las noticias en la pantalla lsd parece que todavía persisten algunos efectos del accidente de ayer como 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 recogen todo tan rápido ok donde estoy vea el instituto obviamente pues por la flecha estoy siguiendo la flecha y va a decir estoy siguiendo la flecha gris por supuesto hay siete flechas grises y esto es y no hay nada en inglés nada saca no aquí es para y no gami ex y no que no es para acá es guinza line ok es por aquí guinza line por aquí para la ocho ay dios mío guinza line si por aquí mira traspaso señores ahora soy pro guinza line ese cartel ese cartel informa sobre las tareas de limpieza que se están realizando en la zona será mejor que busque otro camino bueno supongo que es aquí para ver que hay aquí ah si por aquí porque dice ocho plaza esta opción supongo donde dice guinza shibuya guinza line here brother explíquenme este cambio de estación de metro guinza line agarra el metro se te escapa no si subí no subí ahora tengo que esperar dios mío ajá jope pronosticaron lluvia para hoy está lloviendo ha empezado a caer de la nada por eso odio al principio de la primavera está todo preocupado por nosotros el especial de la casa por favor ha habido muchos accidentes gravemente graves últimamente además es un poco raro se supone que los que han provocado los accidentes se han vuelto locos de la noche a la mañana he oído que algunos les han dado ataques negros mientras nos interrogaban él está distraído pensando en nosotros lo que me parece escuché no sé por qué este metro me recordó a un mínimo what the heck ok ahora qué estos viejos llaman he tardado un rato pero al fin he llegado bueno por lo menos no me perdí ok yo iba a decir hace un rato que no sé si lo dije que iba a tomar de como que de referencia a las líneas grises que aparecen en el mapa y claro cuando vimos salían 7 millones de líneas grises ok no traje paraguas muy bien ahí está otra es la aplicación del ojo y tú ¿y tú quién eres? ¿y tú quién eres? mmm es bonita y yo soy hermoso tendrías que ir en mi casa ¿me hace un beso ¿te vas a ir a la psicandra? ¿Puedes enviar a la escuela? Te voy a despedir Gracias Gracias ¡Oh, tú también! ¡Dios! ¿Este quién es? ¿Este quién es? OMG ¡Oh, Dios mío! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Ajá, el atar ante Kamoshida ¿Qué quieres decir? El tío del coche, era Kamoshida ¿Para mis cojones? ¿Y me acordaba quién era? Hace lo que te dé la... Hace lo que le... Hace lo que le da la gana Dios mío, estoy hablando como si fuese a Argentina ¿O qué? ¿Qué pasa? Bueno... Tengo que a mi nombre, eso... ¿Quién se cree? ¿El rey del castillo? No pienses igual ¿Qué castillo? Es una forma de hablar Espera ¿No conoces a Kamoshida? ¿Vas en serio? ¿Vas al Shujin, no? Eso creo No me va a vacilar Si llevas el uniforme del Shujin De hecho, tengo ese uniforme desde que llegué aquí De segundo, eh Pues estamos en el mismo curso Aunque nunca te había visto Ah... Te has cambiado Insti Por eso no lo conoces No llueve tanto O nos damos prisa y llegamos tarde No... Uff... Me encuentro mal y no sé por qué Ay, qué dolor de cabeza Mierda Quiero irme a casa ¡Digo pii! ¿Qué? 20.000 y 3.000, 25.000 ¿Cómo es que pasó tan rápido el tiempo? Ah... El interrogatorio es después de eso Estamos recordando Supongo que estarás al... Tanto del escándalo de los episodios de descontrol ¿Qué significa eso? Salió en todos los informativos Y una de las víctimas era... Era profesor en tu instituto No me cabe duda de que habías escuchado hablar de eso Aquel día, seguías siendo un instante normal y corriente Permite que cambie la pregunta Acabas de llegar al instituto Chuyin Un instituto normal como el de cualquier otra ciudad O así debería haber sido ¿Qué pasó por aquel entonces? Cuéntamelo todo y sé sincero Ok, el interrogatorio es muchísimo después Yo estoy recordando técnicamente Lo que estoy jugando lo estoy recordando Y esta es la aplicación de ojo diabólico que me está viendo desde mi celular Obvio Yo siempre digo que todo tiene sentido Pero aquí no entiendo un carajo Ajá Estamos dejando la marquita en el piso ¿Qué? ¿Qué? Estarás con el acierto ¿Qué está pechando? No, no quiero omitir Debería ser aquí ¿Qué pasa? Ahora quiero preguntar ¿Qué pasa? Soy guapísimo, loco Loco, loco Soy guapísimo Ajá ¿Búho? Lunes 4.11 amanecer Todavía es temprano Qué raro ¿Dónde está el instituto? ¿Esto es el instituto? Debería Ponerse el diseño en la puerta ¿Qué pasa? Fuera de servicio ¿Dónde hemos acabado? El cartel El cartel era del instituto, ¿no? No, tú también lo has visto Sí, pero relájate ¿Por qué me gritas? Oh, me has asustado ¿Quién eres? ¿Un estudiante? Tío, menudo disfraz ¿Las armaduras de verdad? Venga, no te quedes ahí de algo Oh, fuck ¿Qué está pasando? ¿La persona es del instituto? Tío, no lo sé Evidentemente no No me jodas que es de verdad Tenemos que huir Nota que es como... ¡Pasmote, dijo! ¿Qué les pasa a estos tíos? Que me rompas el hueso, joder ¿Qué coño te crees que...? ¡A por ellos! ¿Qué está pasando? ¿Quieres guardar? Obviamente quiero guardar y quiero sobrescribir porque... Okibera Así nos llamamos Eh, despierta Me quemo, momio, momio ¿Ahora estamos en una celda? Ok ¿Estás bien? Estoy bien Entiendo Parece que no es un sueño Parece que no es un sueño ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué divide? Dejad no salir ¿Por qué hay alguien ahí? Mierda, ¿dónde estamos? En un... ¿En un plató de una peli? ¿Qué es un plató? No sé qué es un plató Voy a buscar qué es un plató Porque no tengo ni idea ¿Qué es un plató? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Oye, oye, 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 oye! Estás de coña, ¿no? Ok Ok Ok, tenemos que buscar cómo salir Ah... Esto no tiene sentido Viene alguien, a juro Sí, claro Vuestro castigo se ha decidido Se os acusa de allanamiento Por tanto, se os condena a la muerte ¡Caramba! Mi castillo Mi castillo Wow El profesor De educación física Epa, no sé No sé si se están dando cuenta Pero es exactamente Está ocurriendo exactamente Lo que dijo el rubio Que pasaría O sea, como que la metáfora que usó Cuando estaba hablando con nosotros No tiene gracia, es gracia Me gusta telerillan los ojos El castigo es la muerte Ok, no tiene ropa Anda en unas tangas minis rosadas Ya la van a ver Intenten verlo Er... Estaban... Te fui a seguir Estaban... Te vas... ¡Oh! Vieron que están tangas No entiendo por qué No, bueno Afeítate las piernas la próxima vez Es un juego muy injusto Tus probabilidades de ganar son prácticamente nulas Pero si oyes mi voz Puede que todavía tengas alguna posibilidad Va a morir si no haces algo Entonces tu elección fue un error Esa es nuestra persona hablando No, no fue un error Nosotros estamos bien Estuvimos bien todo el tiempo Hazme un juramento Yo soy Tú y tú eres yo Tú que estás dispuesto a realizar actos Sacrilegios Sacrilegios Por tú, no sé Di mi nombre y de Satamira Aunque te encadenen en el mismísimo infierno Te detendré ¿Tantas ganas tienes de morir? Pues vale ¿Qué nos sacaron con un ojo? Fueron los lentes I don't care Ah, los lentes Esa es nuestra persona Me encanta Tiene que cerrar nuestra persona, juro Sí No Pero qué animal Eso estuvo muy pro Lo siento Esa es nuestra persona Eso somos nosotros Mírala Qué bella La liberó Pero quién carajón es nuestra persona O sea, ¿de dónde viene? Es algo que tenemos todos dentro ¿O qué? Eso no es lo que no entiendo Eso es lo que no me queda como muy claro Arsene Soy Arsene El saqueador del crepúsculo Soy el alma rebelde que habita en tu interior O que Si lo deseas puedo darte el poder necesario para superar esta crisis ¿Quién narices eres tú? ¿Qué? Muéete Muéete Mi poder te pertenece Mátalos de la forma que prefieras Dale rienda suelta a los deseos de tu corazón ¿Y por qué hay cuatro o no más? A ver Cambiar táctica Objeto Protegerse Atacar No, no, le gusta a ver a la persona Muéete Muéete Objeto Objeto o nada Ok Level up Level up Level up Ok, copyright Never mind Nueva habilidad Despedazar ¿Uo? Vamos a ver ¿Qué? Sí, yo tampoco entendí ¿Qué ha sido eso? ¿Serás? ¿Te gusta eso? Pedazo de mierda La llave ¿Te refieres a eso? No Pendejo Cerrada Mierda ¿Qué ha sido eso? ¿Y tu ropa? Vuelve a ser Vuelve a ser como antes Buua Desgaracios Joder Qué puta movida No es por nada Pero mis traducciones a español Latinoamérica son Todas pro ¡Bam! Están viendo hasta efectos de sonido Y todo No se pueden quejar A por ellos Que no escapen Que no escapen Panda cabrones ¿Creéis que podéis Hacerme esto Y marcharos sin más? De hecho sí Quiero ver ¿Qué es por aquí? No puedo saltar ¿Qué es por aquí? Entendido Podemos seguir por aquí Quiero ver ¿Qué es para acá abajo? Ok No hay un carajo aquí ¿Y aquí arriba? Tampoco hay nada Vámonos Vamos por aquí Óyeme ¿Y aquí qué? Ok Por aquí ¿Qué pasa? Podemos cruzarlo Tampoco es que haya otro cierto Por el que ir En fin En marcha Puedes pulsar X en ciertos lugares De las mazmorras Para realizar varias acciones Si te mueves Mientras pulsas X Las realizarás De forma reiterada Ok Ok Puedo saltar infinitamente Eso es la ejecución Al pavo En serio No tengo ni idea ¿Qué hay aquí? Otra celda Juegos por aquí Ok Yo no sabía Que iba a pasar Mierda Se me ha atascado La mochila No pues déjala ¿Y dónde está El pendejo este? Aquí no puedo abrir Nada Bueno Pero yo me volví Porque se te atascó La mochila Ok Vamos a ver Emerger Busca la salida Ok Por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada O sea Bien Un momento Mira Hay unos cuantos tipos Amardura Fijo que avisan En los refuerzos Intentamos acabar con ellos Tenemos que ir por otro lado Ok ¿Qué hay aquí? Celda No hay nadie adentro Venga Tenemos que buscar una salida Ok Bueno Por aquí pues Obviamente Tío ¿Pero dónde coño estamos? No tengo ni puta idea Si supiese ¿Dónde carajo estamos? Tenemos que escondernos Te diría ¿Dónde coño estamos? Pero no tengo ni idea ¿Dónde estamos? Pero qué presión Dios mío Ok Allá hay Supongo que es por aquí Obviamente Si esto sube En serio Creo que lleva una salida ¿No? Pero es la única forma De saberlo Y toca Esto es una salida Venga Piremos No No es una salida ¿Qué coño es este sitio? Ay Dios mío Deja de quejarte No entiendo Por qué te quejas tanto Ok Eh mira Con que si había gente Gritando No somos los únicos A los que han capturado Ok Aquí se hay alguien Mamá ¿Por qué no Hay una pelotota De béisbol En la celda? Aquí también Hay gente Ok Hay gente Otro callejón Si salida Mierda ¿Cómo cojones Vamos a salir de aquí? No sé Eh vosotros Rubiales Pelo encrespado Mirad aquí Un gato Un mango No soy soldado Del castillo Verdad Sacarme de aquí La llave está ahí Es un mango Estamos intentando Salir de aquí A ver Tú también Pareces un enemigo ¿Cómo voy a ser un amigo Si estoy encerrado? Ayúdame Buena Momento Una niña se paró Apagar el aire Como si esto fuese un directo Ajá Eh ¿Un gato? No soy un gato Como lo digas Otra vez te arrepentirás Nos pinzan los talones Mierda Todavía no funciona No hay forma de hablar Con alguien afuera ¿Cómo cojones Salimos? No queréis que os cojan Y os ejecuten Más te vale no mentir No miento Digo la verdad Pues adelante Ay Dios mío Ok Como mola la libertad Venga ¿Dónde está la salida? Que no me llames gato Me llamo Morgana Y es gata Y Morgana Me encanta ese nombre ¿Quieres que vuelvan a encerrarte? Vale Madre mía Seguidme Y estad calladitos Ok Hay que seguir a Morgana Ya llevamos cuatro clases El señor Sakura Dijo que Fumeneko Fumekemo Salió de casa esta mañana Llama a la policía No Solo me daría más problemas Uh ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? No nos han echado la paja Tenemos un coñazo rato aquí Ok Morgana ¿Qué haces? A ti que te parece Estoy bajando el ponte Eh pero encrespado Pareces más espabilado Que el rubiales Comprá la boca de esta asatua ¿Wow? ¿Qué cool eso? Comemos a verlo Puff Novato Uh Calla no gato Tú Tú podías luchar ¿No? Venga El gato también Tiene una persona Si Todos tienen una persona Es como el alma Creo Tiene una persona Ese de la izquierda Es nuevo Malditas sombras Han ocupado Las posiciones Intercepción Quieren sangre Yo te cubriré Así que lucho Como si tuviera Dependiera de ello Vamos Persona Vamos a usar El primero Este Con este Ok Ese golpe Estuvo bueno Ataca el punto débil Del enemigo Para derribarle Aprovecha Para volver a golpear Esto es lo más básico Que no se te olvide Cada habilidad Cada habilidad Tiene un elemento Y cada enemigo Es débil A ciertos elementos Si atacas El punto débil De un enemigo Le causarás Más daño Y los derribarás Podrás realizar Otra acción Tras derribar A un enemigo Esto se conoce Como uno más Si derribas A otro enemigo Obtendrás Otro uno más Esto se repetirá Si sigas atacando Los puntos débil De un enemigo Ok Vamos demonio Acábame con esto One more Se fue uno Ahora yo ataca Al otro Aunque técnicamente El derribó Ajá Entonces Como sé Daño De maldición leve A un enemigo Daño físico Vamos a ver Como sé Cuando es bueno O no O sea Cuando es crítico O no El color del corazón Supongo Objeto Ok Soy nivel 3 No está nada mal Tu persona es muy poderosa Mi persona What? Te refieres a esa cosa Que sale en plan Super dramático Si Has visto como Pelo encrespado Se ha arrancado En la máscara Al invocarla No Pues Todo el mundo Lleva una máscara En el fondo del corazón Cuando se quita Parece que todavía No controlas Del todo tu poder La transformación No desaparece Así Sin más Después de todo Ya está bien Esa mierda No tiene ningún sentido No puedes callarte Escuchar un poco Rubiales No llames Rubiales Me llamo Ryuji En realidad No tengo tiempo De dar Lecciones ¿Queréis escapar de aquí? ¿Sanos y salvos? No Pues vamos Usarlas Con cuidado Te ves medicina Venga Hay que darse prisa La salida no queda lejos Ok Pero estaba buena la explicación De Morgana No te quedes sin pies Vale Puede que todavía Tengamos que luchar Para ver tus estadísticas Y personas Pulsa Triángulo También puedes usar Las habilidades y objetos De este menú Lo que quiere decir Que estadísticas Y personas ¿Puedo tener más de una persona En un solo cuerpo? No creo Pero ¿Por qué está amarillo? Ok Otra vez la carota Un momento Creo que he visto antes Lo que ya ha puesto Joder Estoy como id No recuerdo una mierda Venga Vámonos Un momento Coñigo ¿Qué pasó? Tenemos que irnos ya ¿Pero quiénes son estos? ¿Crees que Tienes tiempo Para preocuparte Por los demás Ahora mismo? Además Están Ahí Oh fuck Un momento De pelear otra vez Por culpa del rubiales Si hubieses hecho caso Me alegro De que tengas Las cosas claras Oh my god O sea que se transforman En cualquier cosa No entiendo Ok Necesito saber Cómo es el crítico Supongo que este Por el color ¿Ves? Te vas a la misma Lo derribas Y tienes un amor Ok Ok Le A ver Lo fallé Estúpida Ok Déjame ver Atacar Y está muerta Ajá Pero Yo subo De persona Y mi O sea Yo subo De nivel Y mi persona También tiene Su nivel Entonces Mi arsene Es nivel 3 Ok No sabía Que eso pasaba Bien Vamos Antes que lleguen más Ay Si Este quiere salvar A ti Trimodachi Estás viendo Dijeron que no Vamos Vamos Mira cómo corre ella Qué loco Ya estamos Por fin Estamos a salvo Uff No se abre Nos has engañado No te precipites Por aquí Un momento Se supone que tenemos Que salir por aquí Pero si ni siquiera Hay ventana Como gato Es lo más básico De lo básico Eso es Tal y como pensaba Tienes un talento innato Lleva directamente Al exterior Es un gato Pues A las 2 A las 3 Ay Qué idiota El enemigo No nos habrá oído Porque siempre Tengo que hacer Entradas súper épicas Y ahora en marcha Todavía tengo Un asunto Perdiente Es hora de que nos Aparemos Gracias Cuidado Cuidado Qué lindo eres Pero me salte un coñazo De clases ¿Qué hago? Y si el instinto no me falla Sobre todo el del pelo Es que eres pago Claro Todo lo que tú quieras Pero me salte un coñazo De clases Por ¿Qué? ¿Cómo hago ahora? ¿Has vuelto en todo el mundo real? Bienvenido ¿What? ¿Qué ha vuelto? Hemos conseguido ir Probablemente Ya no sé qué pensar ¿Y qué hacía El castillo Y el gato dice raro ¿Qué coño está pasando? Aquí vienen tantos Alaridos Soy estudiante de Chojin Con que se no pillas Pero acabamos En un castillo Dame la mochila Más te vale no llevar drogas Oh por Dios No lo he visto A ver Lo que estoy entendiendo Decir es que Yo tampoco sé Qué está pasando Hemos pasado Por delante De la Chojin Cuando veníamos Hace aquí Avisar en el instituto ¿Sabes lo que queréis? Venga di algo No me refería a eso Broder Ya tuve muchos problemas Yo con la policía No me metas más a mí Las cosas van según lo planeado Eso me recuerda Uy Tú eres el malo de la situación Mejor dejarlo de momento Uy ¿Cómo que todo va? Según lo planeado Llegamos al mediodía O sea que Nos pasamos casi Mediodía de clases Qué raro haberte acompañado Por donde habéis estado Amiglando Todo este rato Intención de decir la verdad ¿Qué dices de un castillo? Uh Kamashida Estás en la nube Sakamoto Clases de atletismo Cállate Es culpa tuya No le hables Ni siquiera Al profesor Oh my gosh Ven conmigo Venga venga Tendría que haber sido Más considerado Digamos Que la culpa ha sido De ambos Uh Por cierto Tú eres el nuevo Me equivoco Okibera Fumen Quemo Sí Pendejo Wow Qué súper cara Amenazante ¿Nos hemos visto antes? No Ah claro Te vi a la estación Bueno Ahora la vez Está gorda Solo por esta vez Seguro que ya te lo ha dicho El director Pero si las leas Se pulsarán Entendido En cualquier caso Date prisa Y ve a la sala de profesores Tu tutora Está harta esperar Buena suerte Y procura disfrutar De tu nueva vida académica Bueno Ah claro A la sala interrogatoria Otra vez Vamos a la sala interrogatoria Otra vez Que el instituto Se ha transformado En un castillo Un gato parlante Te ha dado una sobredosis Y estás alucinando Que no te parecen Una sola Y ahora Continúo con la historia El que recibió Un aviso De los ladrones Fantasmas Era nada menos Que el medallista olímpico Un ex alumno Del instituto Shujin Profesor de educación física Suguru Kamoshida De los abusos Las infracciones Porque él Te lo diré luego Eso es inaceptable Intentar recordarlo I'm doing my best Porque me gritas Se ha actualizado El resumen De la historia Para leerlo Pulsa Triángulo Y después selecciona Historia Baja la opción Sistema Ok Tengo que ir A la sala Profesores Somos bonitos Y gorditos Bueno Gorditos no somos Gente Muchísimas gracias Vamos a dejar Hasta aquí El episodio Número 3 De persona Muchísimas gracias Porque ya se los he comentado Pero Vamos a ver Qué tal la historia Cómo se desenvuelve Muchísimas gracias Por acompañarme nuevamente La noche de hoy Les mando un beso gigante Yo soy Moonchip Disfruten Y descansen La noche de hoy Nos vemos En el próximo capítulo De Persona 5 Bye